Y esta es la parte sur de Cusco, por donde está el aeropuerto. Miren, vamos a vista. Bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elena. Para los que no me conocen, yo soy una peruana casada con un británico que vive acá en el Cusco. Bueno, el día de hoy el tema que les quería hablar es la realidad de casarse con un extranjero. Todo el mundo, miren, en primer lugar, y lo he encabezado esto, es que todo el mundo piensa que casarse con un extranjero es que ya te sacaste la lotería, eres multimillonaria. Y en realidad no es así. Se supone que una relación, ambos se aportan, ambos se apoyan. Y es así, como toda relación, también nosotros somos así, ¿no? No es que solamente que él, ¿no? Lo aporta o hace. No, ambos, ambos aportamos en la casa, en la familia, ¿no? Y muchas veces he escuchado de amistades, amigos, que siempre dicen, ¡Ay, te casaste con un gringo! ¡Pucha, ya! ¿Quién como tú? Yo me río y digo, no, creo que, ¿cómo se llama? Es bonito, sí, en realidad es bonito tener un esposo de otro país, porque te enseña todo lo que es su cultura, ¿no? Y más aún en él, que es un británico que vive de otro país, de otra tecnología más avanzada que de nosotros, ¿no? Pero esas cosas a mí me llaman la atención, ¿no? De compartir, a veces tenemos problemas también, ¿no? Como cualquier pareja, y todo el mundo me pregunta, me dice, este, pero, ¿y cómo es? Es igual que un peruano que todo el tiempo peleamos con el peruano, ¿qué es eso? Sí, y es peor. ¿Por qué razón les digo eso? Porque, este, vivir con el extranjero o vivir con mi esposo, una persona de otro país, es también compartir sus ideas con ellos, y ellos son totalmente muy avanzados, y no, no, no hay en cosas que nosotros no nos entendemos, hay cosas que, por ejemplo, ¿no? A él no le gusta la comida de acá, no le gusta, y yo todo el tiempo peleo con él eso, pero, oye, mira, en realidad, yo me mato el lomo cocinando todo el día, ya metía, no todo el día, yo soy rapidísimo, pero, este, me mato, o sea, me da un tiempo para poder preparar estos alimentos, pero, él no, o sea, un peruano yo creo que dice, ay, esté bien o esté mal, te lo dicen, ¿no? Ay, sí, está rico, gracias por el esfuerzo que tú has realizado, ¿no? Pero ellos, no, simplemente, no, me gustó, y punto, gracias. Y eso me duele, ¿no? Como latina, como peruana que soy, a veces me duele, y yo digo, que, pero, ¿cómo? Como, oye, todo el tiempo cocinando, esforzándome, inspirándome, para que no le agradezcan. Pero, bueno, esa es lo, la parte mala de ellos, ¿no? De casarse con un extranjero, esa es la realidad. No, todo el mundo piensa que casarse es, wow, ya, no, ya. No, es al contrario, es el doble. Si con un peruano tú peleas, es el doble, con ellos es el triple de lo que vas a pelear, ¿no? Por todo, por todo, no solo que esto, ¿no? Pero ahí siempre, lo bueno de ellos es que tienen un límite de respeto. Y yo puedo estar como loca gritando en la casa, y él simplemente me va a decir, ok, y se sale. Y yo sigo gritando, y todavía conchudo te vas, y de verdad, que no sé qué. Pero ellos, ¿no? Tranquilamente se retiran, porque sabe ya que si es que se queda, tal vez vamos a peor discutir, ¿no? Entonces, él ya tiene, me conoce ya cuál es mi límite, y simplemente se retira, y ya. Cuando él regresa, ella se reconta calmada. Porque yo soy una de las personas que, que rápido me calmo. Ese momento puedo, puedo oriar, te puedo decir tantas cosas. Pero, al pasado, sí, analicé las cosas, dije, ay, sí, en esto me equivoqué, en esto fallé, esto le dije, seguramente que le dolió. Ah, que cuando regresa, ya, no, ¿sabes qué? Discúlpame, creo que en esto se falló. Y él me dice, no te preocupes, tranquila, ¿no? Pero son cositas, ¿no? Que, que usualmente, este, pasan, ¿no? En toda relación, no solamente en estos, ¿no? Pero, con ellos es mucho más, peleas mucho más, tienen un poquito más de discusiones, pero lo bueno es que tienen un límite. Eso, eso deberíamos, este, los peruanos, tomarlo como referencia, ¿no? O como ejemplo, para que no hayan tantas, este, tantos problemas en una pareja y una familia. Porque los perjudicados, ¿quiénes son? No nosotros, porque al final, nosotros podemos encontrar otra pareja por otro lado. Sino nuestros hijos, y es lo que, es nuestro tesoro. Yo creo que si traemos al mundo a nuestros hijos, es porque deseamos, ¿no? Y con tanto amor, y darle ese dolor a ese niño, no me parece correcto. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y ahí, pues, por favor, chicos, si me escuchan, siempre, si ustedes aman a la persona, recuerden estos momentos que está la discusión, ¿no? Siempre tomar en cuenta y no, no pelear, no, tratar de calmarse, o irse, o salirse, o separarse, ir por un lado. Y ahí recién, este, va a venir la calma, ¿no? Y ahí recién se van a entender, o si en este fallado, cuando ustedes están solos y analicen, ¿no? Bueno, otro tema también que es, este, la realidad de casarse con un británico, es que nos separamos de nuestras familias, ¿no? Cuando, bueno, yo que recién nos vamos a ir a Inglaterra, este, para mí es algo muy, muy triste, ¿no? Porque me voy a separar de mi familia y es la realidad de casarse con un extranjero. Porque no, no voy a disfrutar más de mi familia, eso es lo que más, este, más pena me da, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Otra realidad que también nosotros, este, los peruanos, los peruanos o las parejas de, que se casan con extranjeros, es que sufren mucho en el momento en que deciden tener una familia, ¿no? Un hijo o algo. Por ejemplo, en el caso de mi, de mí, fue que, ¿cómo se llama? Yo tuve a mi hija, después que nos casamos, y el detalle fue que a los tres meses él se fue. Tenía que irse porque tenía que trabajar, aparte de eso que ya su estadía acá era solo como turista, entonces ya tenía que retirarse del país. Y fue para mí una pena y es, realmente es la pura realidad de casarse con un británico. O con cualquier extranjero, sea acá, cerquita, ¿no? De Perú, sea donde sea. Lamentablemente es muy triste cuando son de distintos países, ¿no? Los papás. Este, yo, cuando mi esposa fue a los tres meses, él retornó cuando ya mi hija ya había nacido. Y eso fue la tristeza más grande de mí porque no lo tenía él a mi lado. Y nos, todo el tiempo del transcurso de mi embarazo, hasta el tres meses que mi hija nació, ¿no? Y cuando nació fue pues que no estaba él y como que ahora siento que mi hija es demasiado apegada a mí. Lo ama su papá, pero siempre, ¿no? Mi mamá, dice, ¿no? Y eso me da un poquito de pena, pero es así a veces, ¿no? Es lo malo de, o la realidad de casarnos con personas que son de otro país. Todos los vamos a pasar porque así es, ¿no? Y otro, este, tema que también les quería hablar es de... Que los hombres, obviamente los extranjeros, nunca nos van a entender a las latinas de cómo somos. Esto digo porque, este, mi esposo no, o sea, él les trata de entenderme, él cree que me entiende, pero en realidad yo como latina siento que no, porque somos muy expresivas las latinas, somos muy amorosas y eso aman ellos, ¿no? Pero ellos nunca van a entender nuestro amor único que nosotros tenemos. Él me dice, eres demasiada con tu hija, o sea, nuestra discusión ya entró por nuestra hija y en toda pareja, no me dejarán mentir que en toda pareja pasa cuando ya tienen un hijo, ya la responsabilidad es mucho más grande. Y yo con mi esposo comenzamos a pelear mucho y yo soy una de las personas que, bueno, en mi familia ya han tenido hijos, ¿no? Y lo he experimentado en ellos, lo he visto, ¿no? Entonces, por lo menos ya tengo noción, pero él no, ¿no? En su familia, mi hija es la primera y él no sabe, ¿no? Nosotros sufrimos mucho con eso, ¿no? Y la discusión vino por ella, ¿no? Que, ah, ¿por qué no le tomaste atención? Mira cómo se cayó, pero ¿por qué no estuviste tú? ¿Y por qué no la recogiste? ¿Por qué no la limpiaste? Ahí empieza la discusión. Y las mujeres latinas somos bien precavidas, bien precavidas. Nos gusta que las, o sea, prevenir la situación. O sea, si digamos, tenemos una niña que es pequeñita, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en la cama era ponerle almohadas para que cuando los bebés se mueven no puedan caerse, ¿no? Al piso o algo, ¿no? Pero mi esposo me decía, exagerada, esta cosa le pones. O sea, no, pero es la realidad. O sea, no es que sea una loca o algo así, pero, o sea, creo que somos muy precavidas, ¿no? Y, bueno, ellos no entienden eso, ¿no? Pero, bueno, así es, así es. Así es la realidad de casarte con un extranjero. Todos piensan que, wow, ya no, ya te casaste, qué hermoso, qué linda familia, quién como tú. No, al contrario, qué pena por mí que tengo que pasar por todas estas situaciones y tristes. Porque así es, así es, así es el amor que yo elegí, pues, ¿no? Bueno, este, les deseo un buen día, que tengan un día radiante, genial y a pasarla muy bien, con familia, con todos. Les deseo un bonito día y, por favor, no se olviden de poner un like, dedito arriba y suscribirse. Y, por favor, compartan este video para que también todo, todas las personas sepan, ¿no? Por ejemplo, cómo es la realidad de casarse con un británico. Uy, ya. Ok, gracias, amigos. Nos vemos en otro video. Bye, bye.